Pues me llamo Sonia Beltrán y me dedico al branding estratégico. Tenía cierto bloqueo a la hora de encarar las ventas y cierto autoboycott a la hora de enfrentar las ventas. Bueno, unos resultados primero que no esperaba, que es el cuidarme yo primero como persona para ser emprendedor, aunque lo sabía en teoría, pero no lo estaba practicando, y luego ir soltando esos bloqueos. Me gustó que era un método completo, que no solo era un método para aprender ventas o marketing o a definir un producto o un servicio, sino que veía a toda la empresa desde la persona y que yo podía trabajar esa parte que me estaba bloqueando, de la autoestima y el reprogramarte. Podría decir que no lo conocía, pero también yo pienso mucho en las cosas antes de hacerlas y quería estar muy segura y asegurarme de que era una inversión. Y bueno, todo esto eran bloqueos, pero sobre todo era una duda que me duró muy poco tiempo, pero pensar que iban a ser unos ejercicios y yo los iba a hacer y a lo mejor no iba a dar el resultado esperado. Bueno, pues le di una vuelta más, sobre todo fue la entrevista personal para acceder. Pues yo había probado otros programas de lanzamiento y eran muy enfocados solo a un elemento de la empresa y este era un programa total, era integral. Y luego yo tuve mucho feeling con uno de los vídeos de Joana de presentación y yo sabía que iba a estar cómoda trabajando con ella, pues porque es un método completo, porque no se centra solo en un elemento del negocio, sino que ve al negocio desde la persona y efectivamente está completado con muchos profesionales, muy expertos en su área, que te fortalecen de muchas maneras. Me decidió mucho, en parte, ver esos otros expertos que había, que era gente con la que a mí me interesaba trabajar o hacer algo y este método los recogía. Entonces, la planificación del tiempo, la reprogramación, el marketing, que a lo mejor era algo que yo ya tenía más trabajado, pero siempre desde ese bloqueo interno. Entonces, eso me decidió mucho. Ese bloqueo no me dejaba arrancar. Entonces, todas las teorías que yo tenía, que yo había aprendido desde la universidad hasta trabajando con mis clientes, luego no era capaz de aplicarlas. Era un constante, un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Sobre todo, está más focalizada y también más motivada, porque el objetivo se ve más cerca. No es algo que yo tengo que trabajar sola y que ya vendrá con los años, sino que se ve todo mucho más cerca. El objetivo final y el resultado.